Me escupí a un lamento Tanto que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que en una costa murió El sol de lamento y la nube que formó Y escriba espantos en la arena el dolor A no ser miedo a un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y esta germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ríe desprecios y un barco que encalló Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Hacemos una revolución Que nuestro olvido sea el sol Y nuestros ejércitos sean mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas por rosas Hagan la señora revolución Que a los cargones de la luz La fuerza de las mar Y si aún no es que el amor Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Ven, quiero oír tu voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias. Gracias. Gracias.